Ansiosa de que comenzaran las clases. Sí, la verdad que sí, después de tanto día de paro, los chicos muy ansiosos, sobre todo el mío. Hoy antes de salir me decía que estaba emocionado, así que puede ser que salga todo bien, sobre todo la adaptación. ¿Cómo se vive justamente esa adaptación? ¿Cómo se le dice al chico para que va a empezar el inicio de clases? No, y sobre todo apoyándolo al nene y dándole seguridad desde la casa. Y tratar de acompañarlo en todo lo que se pueda, siempre estar presente y acompañando a la maestra en su trabajo también. ¿Cómo se vivió justamente estos días de paro? Y los chicos estaban ya apurados por empezar, así que contando los días, y hoy hubo que volver a revisar todo, porque ya con tantos días que faltaron, ya habían sacado la mochila con los lápices, los cuadernitos a dibujar. Bueno, así que estaban contentos, pero por lo menos ya estamos acá. Hoy se habla justamente de la importancia de la escuela pública. Sí, sí, aparte uno la tiene que valorar, tiene que colaborar con la escuela. Y lo importante es que los padres apoyemos a los chicos y también a la institución. ¿Qué siente ahora como madre, no? Cuando su nene recién empieza este ciclo electivo. Y es un montón de, qué sé yo, muchas emociones, sobre todo, porque uno los ve crecer. Es donde uno se da cuenta en realidad que están creciendo. Y bueno, nada, qué sé yo, como ya te digo, tratar de estar siempre presente y apoyarlos, siempre positivamente. La educación es fundamental para los chicos.